Paco, Claudia, estamos en la cuadra 39 de la avenida José Grande en San Martín de Porres y aquí se ha reportado un accidente. Es entre esta coaster que ha impactado contra un taxi de color negro. Hay dos personas heridas que son los pasajeros de esta unidad de transporte público. Según lo que nos ha informado al momento que sucedió este choque, habían cuatro personas en el interior de esta coaster que se tratarían de pasajeros y luego el conductor y también su cobrador. Lo que nos han indicado hasta el momento es que al parecer el vehículo de placa D4D716, que es la coaster, no contaba con los papeles al momento que fue intervenido por los agentes policiales. Ya el conductor de este taxi de placa D2532 ha informado que la imprudencia habría sido del conductor de esta coaster que trasladaba cuatro pasajeros. De hecho, estamos viendo al conductor de este vehículo dentro de la unidad policial. Pues va a ser trasladado en unos minutos hacia la comisaría del distrito de San Martín de Porres. Vamos a conversar brevemente con el conductor de este taxi. Sí, pues él ha informado que solamente se detuvo por un momento para que dos personas crucen la pista cuando de pronto fue impactado por este vehículo de transporte público. Por favor, caballero, coméntenos cómo fue este accidente. Como le estaba comentando hace un rato, había tres señoritas que estaban cruzando la pista y entonces el taxi de adelante se paró. Y yo, por ende, también tuve que pararme, ¿no? Y a los cinco, siete segundos más sobre el mismo, un impacto por atrás. Sentí un impacto y era la coaster, ¿no? Que venía a toda velocidad. Según los pasajeros comentan que ha venido correctándose con otra, con otra unidad, ¿no? Y cuando yo me bajé a reclamar, me dijo, no, que se le ha vaciado los frenos. ¿Usted cree que se le habrá vaciado los frenos? No, 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 eso es mentira. Ahí está funcionando ahorita, a ver, lo han prendido el carro y cómo está frenando. No, eso es mentira. Lo que pasa es que encima del señor, el chofer, no tiene ni brevete, o sea... ¿No tiene SOA tampoco? Creo que sí tiene SOA, pero... ¿No tiene la licencia de conducir? No tiene la licencia de conducir. Entonces, un fuerte accidente por imprudencia, aparentemente, compañeros, de parte del conductor de esta Curser, que, bueno, efectivamente, como indica, el señor afectado, en estos momentos estamos observando que esta unidad se está trasladando con total normalidad. De hecho, lo van a llevar a la comisaría de este sector. Entonces, la información que el chofer habría dado de que se le vaciaron los frenos no sería de todo cierto, porque estamos observando ya a la Custer en movimiento, con dirección hacia la comisaría. Este accidente sucedió en la cuadra 39 de la avenida José Granda, en el distrito de San Martín de Porres. Dos personas heridas, no de gravedad, pero ellas fueron trasladadas hacia un hospital para que los médicos revisen las lesiones de estas dos personas, que eran pasajeras de este Custer de Placa D4D 716. Con este reporte, compañeros, regresamos a estudios. Custer de Placa D4D 716.